En definitiva, en primera instancia, buenos días, mi querida Susana Elizabeth Castillo. Buenos días, nuestro querido y fieles televidentes, radioescuchas, a las personas que nos siguen a creer en nuestras plataformas digitales, a nuestro maravilloso equipo de producción, por permitirlo estar un día más. Te confieso, mi querida Susu, que yo esperaba el día de hoy viernes, venir, sentarme, analizar con mucha felicidad lo que hubiese ocurrido, lo que debió pasar anoche entre la reunión de los dirigentes y el presidente de la nación, Nito Cortizo. Yo esperaba efectivamente encontrarme con un grado de satisfacción, encontrarme con una especie de felicidad en la medida en que ya hubiese un levantamiento al paro, ya los muchachos pudiesen ir a las escuelas, ya hubiésemos tenido levantamiento a lo que tanto estamos esperando, que es las oportunidades y la reactivación económica, que a mi criterio es pilar y clave para hablar efectivamente del país, que decíamos el país que buscamos reconstruir. No pasó nada de esto, por una premisa básica. Cuando uno pretende establecer un diálogo, cuando uno pretende sentar una mesa para que las personas puedan hablar, y más allá, o máxime, cuando de ese diálogo estamos hablando de las oportunidades sociales, políticas, económicas, educativas, y todo lo que envuelve el rumbo de una provincia y de un país, pues se debe atender con una celeridad y con una efectividad vital y con una efectividad clave. ¿Por qué nosotros efectivamente no pudimos tener una satisfacción anoche con esa reunión que tiene el presidente de la República y el pueblo de Colón, me adoraba provincia, por una falta de preparación, una falta de preparación de ambos bandos, tanto del gobierno como de aquellos líderes y dirigentes que tratando de exigir y de reclamarle y de pedirle al presidente, fueron tantas las peticiones, fue tanto el mensaje, fue tanta la queja que se trató de presentar, que es imposible poder atender y dar respuesta de ya para allá a cada una de las peticiones que se estaban haciendo. Yo esperaba un consorcio, una unión, donde una sola persona tuviese en un documento, en un papel, todos los puntos claves que se le quería peticionar, señor presidente. Venga, señor presidente, usted siéntese aquí. Primer punto, tenemos este problema en la provincia de Colón con las calles. Denos fecha de cumpleaños, ¿cuándo lo vamos a aterrizar? Señor presidente, tenemos este problema con la seguridad de nuestro país. ¿Cuándo se va a resolver? Señor presidente, nosotros estamos teniendo este problema con los estadios Mariano Hula, con el estadio Armando Deli Valdés, con todo lo que conocemos que es un problema, la terminal de buses, el desempleo, etc. Y efectivamente no ocurrió esto. Aquí, lejos de buscar una solución, lo que tuvimos fue, como muy bien señalaba una de nuestras televidentes, un show mediático, una búsqueda de un protagonismo que se está haciendo viral, la necesidad de tener que salir en las redes sociales, la necesidad de tener que hablar, la necesidad que me digan líder y la necesidad de que en vista en que no se responde cada uno de mis puntos, pues nosotros vamos a seguir con un paro. Es un fracaso el diálogo que se tuvo la noche de ayer. Si nosotros tuvimos la oportunidad de tener a un presidente ahí sentado, con ministros ahí sentados, con una gobernadora ahí sentada, y cuando se termina, sacamos un video diciendo que el paro indefinido va a seguir, es un fracaso la petición inicial. ¿Por qué hubo tanto paro en Colón? Pidiéndole llegada al presidente. ¿Qué ocurrió ayer? El presidente estaba ahí sentado. Pero ahora, ¿qué va a ocurrir? Ahí está. Para mí ese es el detalle, porque ya se tuvo a la autoridad máxima. Entonces... Y sigue el paro. Ojo, si agarramos y esto lo ponemos en una balanza, siento que también, tristemente tengo que decirlo, hay grupos con intereses ocultos dentro de lo que está ocurriendo en Colón. Definitivamente. Y al final, la esencia de las solicitudes que hay en Colón, que son justas... Totalmente. Se pierden precisamente por esto, porque al final yo agarro y le quito el valor que debo darle, pensando que hay... que solo los intereses políticos mueven al colunense. Y los problemas siguen, siguen en este momento ahí. Jan. Anoche el presidente fue contundente con su entrada. Cuando empieza a hablar el presidente, indica lo siguiente. Si todos los jueves se están reuniendo una mesa tripartita, conformada, según el presidente, por la empresa privada, el gobierno y líderes de Cuco, ¿por qué ustedes ahora vienen y me cierran la calle? ¿Por qué ustedes me llevan a un paro indefinido? Si ustedes todos los jueves se están reuniendo, y es en esa mesa donde ustedes ven los avances de la obra, las ejecuciones, lo que se está por desarrollar. ¿Por qué ustedes pergiversan lo que los jueves se está desarrollando para llevarlo a un paro indefinido? ¿Y sabes qué? La falta de humildad. Yo no he escuchado a ningún líder y dirigente de Cuco reconocer que los jueves se reúnen. Yo no he escuchado a ningún líder decir, oye, mira, producto de una falta de entendimiento que estamos teniendo en esa mesa tripartita conformada por el presidente, que lleva más de cuatro meses operando, como nosotros vimos que en esa mesa no vamos para ningún lado, nosotros hemos salto a la calle. No ha habido un entendimiento de parte. Y es que la necesidad, que me entristece esto, de un protagonismo es clara. ¿Y qué tuvo que haber ocurrido ayer, mi querida Susana Elizabeth? Y te voy a adelantar qué es lo que tiene que ocurrir. Al presidente de la República hay que llevarlo a Colón y decirle, venga, señor presidente, usted ve cómo están los lagos. Sí, con los lagos está muy mal, tanto en las calles, infraestructura, etcétera. Mira lo que va a ocurrir. ¿Cuándo usted puede mandar a personal del MOP para que capacite a todo el que vive en los lagos y que sean los que viven en los lagos que vayan a trabajar en los lagos? Perfecto, vamos a ponerle fecha de cumplimiento, vamos a tomar dos, tres meses para capacitarlo y que sea la gente en los lagos quienes reparen los lagos. Vámonos a alto de los lagos. El proyecto maravilloso de Varela. Venga, señor de alto de los lagos, ¿cuáles son los problemas que ustedes están teniendo aquí? Bueno, vamos a capacitarlo a ustedes y ustedes mismos van a empezar a emplear dentro. Y así tú vas llevando todo ese diseño en cada provincia, perdón, en cada sector, en cada corregimiento, para que sea cada corregimiento, que sea cada sector quien pueda impulsar su área. Aquí nosotros, y lo vengo diciendo hace rato, tenemos que hablar de la educación dual, que los jóvenes que están en cuarto, quinto y sexto años empiecen a hacer mano de obra calificada para la empresa privada. El sector privado no quiere invertir en Colón. Y tenemos que tener claro que un país avanza, una economía avanza, sáquense el cuento keynesiano, de que uno avanza mientras más expande el sector público. Cuando uno expande el sector público, uno está fracasando como país. La economía avanza sobre pretexto y producto de la inversión del capital, de la existencia de la empresa privada. Entonces estamos dejando una provincia al olvido que la empresa privada no le quiere invertir. Colón no ha tenido recientemente ninguna inversión de un buen negocio, de una buena empresa que quiera llegar. A tal punto que el centro comercial, Susan, que tenemos en Colón, es una barbaridad. Uno se va aquí mismo a los Andes. Una belleza. En Brisa del Golf hay barriadas que tienen mejor centro comercial que el que tiene la provincia de Colón. ¿Cuál es el centro comercial de Colón? Se llama centro comercial Cuatro Altos. Una barbaridad. Lleno de huecos el centro comercial, los almacenes están no pintados, la infraestructura no está bonita. Y es porque no hemos conformado con esto. ¿Y qué ocurre? Aquí está la prueba para un botón. Tenemos a líderes y a dirigentes que salen a la calle, hacen un paro indefinido, llaman al presidente de la República, el presidente llega y no se llega a aterrizar en ninguna idea. Tú mencionaste una cosa súper importante. Debemos efectivamente trabajar en esto. El tema de educación, miren, lo importante y lo vital que es esto, cambiarle también el modo de pensar a la gente. Y obviamente, quizás con los más adultos no logremos mucho, pero yo sí creo en el liderazgo en que tú quieres imitar, yo quiero ser como ella, como él. En los adultos podemos lograr porque hay tanta gente exitosa en Colón, gente que ha dejado en alto el nombre de esta provincia, que ahí tenemos modelos a seguir. No busque los modelos de los políticos, no. Búsquese a los profesionales, a los que han salido por su propio esfuerzo y sacrificio. Pero a los más chiquititos, vamos a meterle el diente a Colón en materia educativa con programas innovadores y diferentes. La educación ha cambiado en el mundo. Hoy yo no necesito que los pelados se memoricen las cosas, yo necesito motivación. Ese empoderamiento de la persona que no importa la condición social en la que tú estés, cómo vivas, tú puedes ser una persona exitosa siempre y cuando lo tengas en tu mente y lo tengas en tu corazón. Por eso hay que alimentarlo, Yann. Definitivo. Todos los días. Queremos cambiar muchas cosas en Colón. Vamos a arrancar por el tema educativo. Yo me iría con varios pilares. Plan de educación a Colón a corto, mediano y largo plazo ya. Ministra, tiene una semana para presentármelo y con plan de ejecución y fechas para cada acción. ¿Cómo es eso? Dos, vamos a meterle la mano, señor Sabonje, a las carreteras de Colón y me vas a poner tiempo y yo me voy a meter a ver que lo resolviste. Y ahí me vas a contratar mano de obra colonense y ataco el tema de desempleo. Me voy entonces con tema salud. Señor Sucre, meta el acelerador a todos los proyectos que están en stand-by, meta al colonense a trabajar y ya tengo dos grandes rubros en donde voy a atacar el tema de desempleo. Y encima de eso, hago una mesa de coalición con el sector empresarial en Colón para gestionar proyectos de inversión. ¿Quién quiere traer el centro comercial más grande de la región a Colón? Así es. A orillas del mar, del mar Atlántico. Hay tantas cosas realmente, pero ¿sabes qué pasa? Ahorita qué espíritu se me metió, el de la voluntad, el de querer hacer las cosas. Clave, ha sido clave. Susana Elizabeth, así se resuelven los problemas de Colón. Sentarte con determinación, con voluntad, plata, la plata en Colón vuela. La gente, así como en Venezuela, no tienen dinero y caminan encima del petróleo. En Colón no hay plata y no hay trabajo, pero los colonenses caminan en medio de una mina de oro. Y en la medida en la que no exista voluntad política, tristemente, jamás la empresa privada va a querer invertir porque este es un trabajo donde requerimos sentar, canalizar, tener una pizca de humildad, reconocer errores, desaciertos y trabajar en conjunto por una sola cuestión. Yo todas las noches me acuesto a dormir pensando ¿cómo quiero ser a los 40 años? ¿Cómo quiero ser a los 50 años? Y yo trabajo día tras día sin descanso, estudio día tras día sin descanso tratando de llegar a ese perfil. Lo mismo tenemos que hacer con el país, la provincia. ¿Cómo quiero Colón en 20 años? ¿Cómo quiero que mi hijo crezca en Colón, se evolucione con lo que tenemos? Y esto va acompañado de algo, Susan, que educativamente han hecho un énfasis muy evidente. En Colón hay que hacer un trabajo cultural, una reingeniería en el diseño cultural, pero de manera íntegra. Hay que empoderar al colonense. Hemos dejado por muchos años, por muchos inquéritos, de lado el tema de la cultura, el tema del sentido de pertenencia. Lo hemos dejado de lado creyendo que lo tenemos todo y no lo hemos trabajado. Hay que construir esa base. Quizás sí hay algo de empoderamiento, pero no en lo positivo. Es cuando está bien enfocado. Así es, y ahí hay que redireccionar. Y sinceramente, el tema de los puertos, sé que hay un proyecto grandísimo, de hecho el presidente de la Cámara de Comercio, el señor Chen, lo dijo aquí, le dije que nos invitara, quiero verlo. Mira, Colón es tan hermoso. Yo me acabo de hacer la película del centro comercial que usted se imagina un centro comercial sobre las aguas del Atlántico. Solo hay que tener creatividad. Usted atrae a todos los turistas, me voy a la zona libre, me voy al crucero, hago esto, me voy a las playas. Lo tienes absolutamente todo. Mira, mi querida Susana Elizabeth, te doy una analogía de por qué tu creatividad es espectacular. Yo estuve en estos días en el casco antiguo, que me fascina, y hay una discoteca, una especie de bar, que está dentro de una casa condenada. Se pusieron creativos, los empresarios, vieron un espacio y dijeron, oye, ¿sabes qué? Pusieron dos, tres adornos, pusieron un bar, y allí están haciendo todo el dinero del mundo. ¿Sabes la cantidad de casas condenadas que están en Colón, en la cual uno se puede poner creativo también y sacar el jugo? Restaurantes. Solamente es cuestión de tener la voluntad, la idea, porque el dinero está allí, solo hay que saber emplearlo. Y hay una oportunidad en este momento, el domingo es el Congreso del PRD, y quiero cerrar con eso, donde van a escoger básicamente a su junta directiva, el CEN. el partido que está en el poder también tiene una oportunidad en este momento, que pasan las elecciones y el lunes todos a trabajar y enfocarse en las necesidades del país. Mi querido Jan. En definitiva, yo espero la próxima semana que estemos aquí en el programa hacer un análisis positivo de lo que ocurra el día domingo con las elecciones del Partido Revolucionario Democrático, en la medida en que no necesitamos, mi querida Susana Elizabeth, tener más cabos sueltos. No necesitamos más luchas entre personas, entre bancadas, entre partidos. Nosotros necesitamos que el PRD, si bien ha tenido a disposición ahora definir quiénes van a tener el liderazgo dentro de su partido, pues que lo hagan de la mejor manera. Ustedes son gobierno, quien sea de ustedes que vaya a gobernar, que tome la batuta y enrumen porque le queda medio, media jornada, segundo tiempo todavía para gobernar y en la medida en la que el partido que está en el gobierno no enfoque y no direccione de la manera correcta a esas personas que lideran efectivamente su conglomerado, pues no vamos a tener ningún punto. Yo espero que el domingo efectivamente se dé de la mejor manera y quienes resulten electos puedan empezar a trabajar por ese diseño de la reingeniería que hay que hacer en nuestro país. Es lo que esperamos todos. Gracias, Jan, por haber estado con nosotros en nuestro país. Gracias, Jan. Gracias, Jan. Gracias, Jan.